...que generó polémica en los últimos días, la semana pasada en realidad en el Parlamento, una comisión parlamentaria que tiene que ver con una discusión que ya tiene un tiempo sobre el tema de las referencias de género y en este caso fue un cruce que se dio entre la senadora Liliam Kechichian del Frente Amplio y el senador Sergio Botana en el marco de la Comisión de Deporte y Juventud. La senadora Kechichian es la presidenta de la comisión y cuando le da la palabra al senador Botana, ahí tenemos el texto, la versión taquigráfica de la presentación de Kechichian cuando le da paso a Botana y el senador le responde, gracias señora Presidente, Kechichian lo corrige, le dice Presidenta, Botana insiste, dice no, Presidente y la senadora Kechichian vuelve a insistir, le dice Presidenta y el senador le responde, yo no soy Sergio Botano, economista, ex intendento de Cerro Largo, soy economista y la senadora Kechichian le responde, usted es senador y yo soy senadora y Botana como ven ustedes allí dice, eso es cierto, en realidad en la versión taquigráfica va a constar Presidenta porque la señora pide que le llamemos Presidenta. Botana no imaginó que la versión taquigráfica iba a tener todo, iba a tener todo, no le acortaron el diálogo, le pusieron todo. Es que hay que pedir, ¿no? Para cortar la versión taquigráfica. Esto trae a corazón un debate de los últimos tiempos sobre cómo se utilizan las referencias de género, ¿no? Lo que queda claro es que Botana no tiene idea cómo funcionan las referencias de género que no tienen nada que ver con los apellidos, por ejemplo. Claro, por ejemplo, decir yo no soy Botano no tiene nada que ver, la verdad, nada que ver. Economisto es una palabra que no... Bueno, Botana le quería decir truchansky a truchansky, o sea, tampoco es que le importe tanto el tema del desarrollo. Claro, bueno, es una palabra economista que no existe. Presidenta es una palabra que sí existe, que es recomendada que se aplique por parte de la RAE, por ejemplo. Hoy estuvimos conversándolo antes del inicio del programa. Presidente se puede utilizar también para femenino, es cierto, pero se recomienda la aplicación de Presidenta, así como para otras palabras, para otros sustantivos. Por ejemplo, en esta comisión se estaba analizando el tema de la sanción a la árbitra Claudia Umpierrez. En el marco de ese análisis, además, se da esta discusión, una sanción a la árbitra Umpierrez, que se le dio por parte de la AUF por unas declaraciones públicas que hizo Umpierrez respecto de las diferencias que hay de salario para las árbitras y los árbitros. Y en el marco de esa discusión, además, se da esta... Yo considero que es una provocación innecesaria, esa es mi opinión, por parte del senador, hacia la senadora Kechichan, con este debate en el que, además, claro, no se ajusta a lo que es la realidad en cuanto a las referencias de género. Y me parece que la verdad era completamente innecesario... Que tengamos que estar discutiendo a esta altura del partido, discutiendo si se está bien decir Presidenta o Presidente, es como votar... Pero que ya está estrasanjada la discusión, es obvio. Pero bueno. Chicos. Pero bueno. Y aparte, cuando se ridiculiza y se hace alusión a, por ejemplo, economista o se cambian apellidos, o sea, a veces no tiene nada que ver, pero bueno. Ahora ustedes son todos varones y a mí me encantaría... Seguramente muchos estén de acuerdo conmigo. ¿Qué les molesta? Si a mí me está habilitado... A mí me molesta para nada. Yo me siento bien con que me digan Presidenta. ¿Qué te molesta? ¿Por qué me tenés que decir Presidente? Totalmente de acuerdo contigo. Además, si le pide que le diga Presidenta, ¿por qué insistimos en decirle Presidente? Que será admitido o no, pero se recomienda decir Presidenta y es aceptado, es habilitado. O sea, ¿cuál es la necesidad de discutir? No solo la RAE, lo hace la Fundeu. La Fundeu. O sea, está lleno de organismos que hace mil años que está aprobado esto y avalado. Y realmente, yo coincido con la chose, una provocación completamente necesaria. No tendríamos ni que estar hablando de esto. Lo hablamos porque evidentemente falta mucho sobre este tema, ¿no? Pero además, por cierto, árbitra, que lo dije por gusto, está admitido también. O sea, no se dice la árbitro ya. O sea, se recomienda, se puede decir, pero se recomienda que se diga la árbitra. Tampoco el árbitra. Se recomienda que se diga la árbitra. El árbitra ya sería como... Claro, exacto. Sí, a ver, la aclaración es, Presidente estaba bien dicho. A mí no me preocupan mucho las recomendaciones de la RAE porque me parece que van cambiando en realidad. Porque en realidad la RAE es un cuerpo normativo que va registrando el habla. El habla está viva, va cambiando y entonces en un momento Presidenta de repente no estaba aceptado y en determinado momento empezó a ser... Pero es una referencia. Es una referencia, es una referencia, pero... Que admite la Presidenta y lo sigue admitiendo. No, pero es cierto que hay palabras que no existen, ¿no? Es cierto que hay palabras que no existen con un cambio de... Sí, pero hay palabras que empiezan a utilizarse, adquieren un sentido en una determinada comunidad y en la medida que comunican, después la RAE más temprano o más tarde las termina admitiendo. Porque en definitiva el lenguaje está vivo, se va modificando y si comunica, en definitiva está bien. Entonces, la referencia de Botana, la primera de Presidente, era correcta. Lo que podemos decir, bueno, es una falta de delicadeza si alguien quiere que te digan de Presidenta por qué estar insistiendo con llamarlo de una manera que no querés que te llamen, ¿no? Me parece que en definitiva la discusión es sobre esa delicadeza, después claramente es una provocación... Está recomendada ya, digamos, que está recomendada, digamos, por la RAE que le diga a la Presidenta. A mí no me saca el sueño las recomendaciones de la RAE. Porque si la palabra está bien, ¿cuál es el sentido de la recomendación de la RAE? Si la palabra comunica... Pero además, ¿por qué le cuesta tanto? ¿Por qué le cuesta tanto? No, porque yo creo que Botana apunta, pero creo que equivocó, equivocó el momento... Y la palabra. Y los argumentos, y la palabra, claro. Y la insistencia innecesaria. Para discutir algunos excesos que se dan con este lenguaje. Yo le decía, por ejemplo, antes de empezar, que la vicegobernadora del Chaco, ayer en una conferencia de prensa, habló de el equipo y la equipa. Entonces, cuando uno ve esas cosas que llegan a lo ridículo... Son extremos. Yo creo que eso le dio una dinámica. Son cada vez más habituales. Cada vez más habituales. Pero esa es una palabra que de verdad no existe. O sea, yo creo que eso es un extremo que incluso ridiculiza esta posición de decir presidenta... Pero creo que Botana equivocó el momento y las circunstancias. Es decir, cuando alguien dice el equipo y la equipa, bueno, ahí podés darle el palo. Es lo mismo que la ministra, la concejala. O sea, son palabras que ya está. En el caso del equipo y la equipa, estás eligiendo discutir con, digamos, la peor o los más fundamentalistas de una posición que no es en este caso. Por eso digo que Botana equivocó el momento. Yo creo que lo de insistir con la ministro, la presidente, la concejal, es una obstinación innecesaria que ya está extemporánea. Evidentemente, igual, por ejemplo, para poner el caso concreto, el presidente de la República a Azucena Robleche le dice la ministro, por ejemplo, evidentemente a Azucena Robleche no debe molestarle porque si no se lo hubiera hecho saber, me imagino. Yo, como mujer, si fuera ministra de Economía, le diría, presidente, por favor, dígame a mi ministra y no ministro porque soy una mujer. No, 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 pero perdóneme. No, ella es ella y usted es usted. A ella le gusta que le digan la ministra. Es lo que estoy diciendo. Bueno, no le dé consejos a ella como quiere que la diga. No, 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 me malentendiste completamente. Yo le estoy diciendo, evidentemente a Azucena no le molesta que le digan la ministra porque si no se lo haría saber a mí, yo le diría, presidente, dígame a mi ministra. Sí, sí, claro. Me parece que si uno se siente bien con eso... Pero la ministra o la ministra es ella. Claro, pero es que es lo que estoy diciendo. Si Azucena se siente bien con que le digan ministro, perfecto por Azucena. Yo y tantas otras mujeres más, no. Bueno, de todos modos, no, déjame introducir un ratito. Yo creo que cada uno, y me parece que esa es la pelea que tenemos que dar, habla como quiere en la medida que se comunique, que no se malinterprete, y bueno, y manteniendo el respeto hacia el otro. O sea, si el presidente quiere decir la ministra, está todo su derecho, que lo haga así como todo el mundo, en la medida que no se lo diga a ministras que claramente preferiría que la llamen de otra manera. Eso es lo que estoy diciendo, exactamente. Tal cual, tal cual. Bueno, todo esto lo trajimos a colación porque salió ayer la información. Fue la semana pasada, esta comisión, ayer se conoció esta versión taquilográfica de esta cruz, esta discusión que se dio allí en el marco de la Comisión de Deportes. Y bueno, como es un tema que siempre genera cierto debate o comentarios, lo comentamos entre nosotros y decidimos traerlo a colación al aire para que ustedes también... Algún día vamos a dejar de hablar de esto. Algún día yo creo que dejaremos esta discusión. No creo, no creo porque como dice Nico, el lenguaje es vivo, va cambiando... Irá hacia otros lados la discusión. Y los cambios van generando... No, pero irá hacia otros lados, saldremos de esto e iremos hacia otro tipo de debates. Y claramente en este caso hay una disputa política sobre el uso que se hace del lenguaje, ¿no? Porque, por ejemplo, el utilizar el inclusivo con la E, yo no sé nada del tema, pero lo entiendo de esa manera, es distinto a cómo se ha ido dando otras modificaciones. Porque es una modificación, digamos, de probeta. O sea, pienso políticamente el cambio para dar esa visibilización que entiendo que no se está dando. Y que es distinto a cómo se da la visibilización que no se está dando. O sea, para sacar la invisibilización que se da de las mujeres cuando se hace un plural en masculino. Pero en realidad, en general, lo que sucede con el lenguaje es que por el propio uso se va modificando. Acá hay una decisión, a priori, de empezar a hablar diferente. Entonces, me parece que es más fuerte que hay claramente una discusión política sobre el uso del inclusivo o no. Y por eso también las reacciones son mayores. Sí, sí, política de activismo social, de cuestiones de equidad de género. Pero hay toda una cuestión ahí también que se complementan. Cuando se dejó usar el vosotros y se empezó a usar el ustedes, me imagino que se dio de una manera más natural. No hubo una decisión política de, ah, vamos a usar el ustedes porque... Pero vos decís, por ejemplo, con presidenta y presidente, ¿fue natural o fue también por una cuestión política? Capaz, no, eso me parece que se había hablado de manera más natural. Yo creo que ahí fue, claro. Pero capaz que tuvo algún componente en algún momento. Yo no lo recuerdo, la verdad. Pero creo que se dio también de manera más natural. Entiendo lo que decís con el tema del lenguaje inclusivo del todes y del chiques. Que es distinto porque hay ya a priori un, digamos, el objetivo de que se utilice, ¿no? Pero, está bien. Una postura en ese sentido. Yo, por ejemplo, no utilizo la E para hablar. No lo utilizo porque no me queda cómodo. Claro. Simplemente... Es una cuestión de costumbre también. Capaz que incluso generacional o qué. Puede ser. De todas formas, si escucho a una persona que habla con la E y dice todes, chiques y todo. A mí no me molesta tampoco. ¿Cuál es el problema? O sea, no debería haberlo. En realidad, cada uno debe hablar como que Leo me mira con una cara que me quiere comer cruda. El problema es todo, pero no lo voy a discutir ahora. ¿Por qué? No, le voy a decir. ¿Por qué no? Porque el lenguaje tiene... Tenemos que entendernos, como dice Nico, para empezar. Pero vos no me entendés si yo digo todes vamos a ir a comer algo después del programa. Sí, me entendés. Ahora no podemos porque estamos en el lugar. No podemos, claro. No te eligieron una fácil, pero claro, puede haber muchas más complicadas. Bueno. Da para mucho, da para una discusión mucho más larga. Tenemos que ir a la pausa, lamentablemente, porque si no nos va a cansar el programa para todo lo que tenemos de contenidos hoy. Así que hacemos la pausa y enseguida vamos a hablar del aumento de los combustibles desde la postura de la oposición en ANCAP con una crítica a esta decisión que se tomó esta semana por parte del gobierno. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue andando con...